En el espacio de perolismo verdadero se hicieron importantes anuncios en la jornada. Sí, la verdad que nosotros hemos venido trabajando y acompañando en todo este proceso electoral y evidentemente el cronograma electoral de las elecciones nacionales va avanzando. Y en ese sentido, nosotros como espacio político, como partido justicialista, tenemos que ir tomando decisiones y fijando posiciones. Y nosotros habíamos dicho que cuando llegue cada tiempo, cuando llegue cada vencimiento de presentaciones, íbamos a ir comunicando a través de los medios las decisiones que estamos tomando. Y bueno, hoy lo estamos haciendo. Y hoy estamos comunicando primero que el partido justicialista ha formado ayer un frente, ha formado el frente justicialista de todos, donde han participado varios partidos políticos, donde han participado 7, 8 partidos políticos, de los cuales 4 están acá. Hoy está el partido solidario, hoy está Colina, hoy está el partido renovador y hoy está el peronismo también. O sea que del frente de todos que firmaron ayer, 4 de los espacios políticos están presentes en estos anuncios. A lo cual yo le quiero agradecer a estos partidos políticos por habernos acompañado en el día de hoy. Como si eso fuese poco, hoy de los 20 consejeros, 9 están acá. De los 100 congresales provinciales, 41 están acá. Es decir, que casi el 50% de las autoridades institucionales, partidarias del justicialismo están acá hoy. Así que la verdad, qué mejor marco, qué mejor marco para hacer los anuncios, donde nuestro espacio político va a ir a las elecciones, donde lo hicimos siempre, como lo hicimos desde el 83 a la fecha. Vamos a ir por el partido justicialista, vamos a ir por ese frente donde la columna vertebral es el partido justicialista. Ese frente que se llama Frente Justicialista de Todos. Ahí vamos a participar en las elecciones. Y seguimos siendo coherentes, seguimos siendo coherentes pidiendo la unidad del partido justicialista en la provincia. Son momentos difíciles a nivel nacional y provincial. Son momentos difíciles. Hoy, en la nación, necesitamos llevar el mejor resultado electoral a nuestro presidente Alberto, a nuestra vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner. Por eso pedimos la unidad del partido justicialista. Y en ese sentido, somos coherentes con lo que veníamos diciendo y con lo que venimos haciendo durante los últimos 35 años. Militar en el partido justicialista del 83 a la fecha. Ahora, si no hay lista de unidad, seguramente este espacio tendrá que tomar nuevamente decisiones. Y no hay duda que esas decisiones van a ser seguir trabajando, trabajando por Cristina, trabajando por Alberto, trabajando por el Movimiento Nacional Justicialista y trabajando por el Frente Justicialista de Tucumán. Si no hay unidad, dice legislador, usted anunció que van con lista única. ¿Sabe quién lo acompañaría? ¿Ya se está hablando de esto? Yo he sido claro. Bregamos por la unidad. Si el día 24 a la tarde, que es el último día, si no hay prórroga, se vence la presentación de lista y no hay lista unidad, no hay duda que nosotros vamos a tomar la decisión de competir. Vamos a tomar la decisión de competir con lista propia. Ahora, no nos pidan candidatos. Ningún espacio político anunció los candidatos. Nadie, ni del oficialismo, ni de la oposición, al día de hoy han anunciado los candidatos. Y seguramente no se lo hizo porque recién ayer se están constituyendo los frentes. Y tenemos hasta el 24 para anunciar los candidatos. Por eso, nosotros somos optimistas en la unidad. Pero si no se da la unidad, tenemos que salir a defender lo que nosotros sostenemos de este lugar. Un partido justicialista para todos, un peronismo con la puerta abierta y fundamentalmente un gobierno de la provincia que dé soluciones concretas a los problemas reales que hoy tienen los tucumanos. No hay duda. Eso quiere decir que se terminen las agresiones porque hay algunos compañeros que por ahí tienen la lengua un poquito larga, se la tendrían que rebajar. Por ahí hay compañeros que opinan sin fundamento. Prueba de ello, hay compañeros que decían que nosotros no habíamos ido del partido. Prueba de ello, han pintado paredes con Jaldo, no sé con quién, en candidato de la oposición. Y ahora, ¿de qué se van a vestir? Y ahora, ¿de qué se van a pintar? Entonces, ¿yo qué le quiero significar? Nosotros en ningún momento hemos dudado por dónde íbamos a salir y qué es lo que debemos hacer. Y hoy, más clarito que nunca, lo hemos comunicado a ustedes. Le hemos comunicado a la prensa con total claridad, con total transparencia y acompañado por este conjunto de hombres y mujeres con roles institucionales, militantes políticos y militantes sociales. Claramente, ¿a dónde va este equipo que hoy tengo el honor de conducir? ¿Se siente respaldado? No tengan dudas. Respaldado y, como decimos en el campo, embalado. Comandante, le voy a repetir la misma pregunta que hice en el Partido Justicialista. Una cosa es hablar de hambre y otra es muy distinta, es no tener que comer. Los que estamos acá estamos muy lejos de esto. ¿Por qué hemos llegado a esta división? ¿No? Cuando hoy el problema de Tucumán debería ser el trabajo, el COVID-19. ¿Por qué? Bueno, a ver, el Partido Justicialista, el Movimiento Nacional, no hay duda, que es un movimiento grande, donde la integramos varios compañeros y compañeras. Y ustedes saben que por ahí en una familia de tres o cuatro siempre hay diferencia. ¿Cómo no va a haber diferencia en un partido tan grande, tan importante, y encima que gobierna la provincia y gobierna la nación? ¿Cómo no va a haber diferencia? Lo importante es saber subsanar a tiempo las diferencias, en tiempos electorales, pero fundamentalmente que las diferencias no afecten a la gente, que la diferencia no llegue a lo institucional, que la diferencia no sea un impedimento para que el gobierno de la provincia dé solución en seguridad, dé solución en las cuestiones sociales, dé solución en todo lo que tiene que ver la educación de la provincia. De esto se trata, que las diferencias políticas partidarias no impidan que los gobiernos provinciales y nacionales den la solución que la gente con razón no está solicitando. El vicegobernador, ayer el intendente Javier Noguera dijo que lo que usted había cometido era una traición y que se la iban a cobrar en las urnas. Sí, yo creo que el intendente Javier Noguera anda fumando mucho, que baje un poco la cantidad. Muchas gracias. Muchas gracias.